Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Vamos a preparar nuestro corazón para recibir esta poderosa palabra del Señor. El título de la enseñanza de hoy es Ponle obras a tu fe. Así que dile al que está a tu lado, Ponle obras a tu fe. Es muy importante que nosotros entendamos que para poder materializar, alcanzar los propósitos de Dios para este año, necesitamos nosotros ponerle obras a nuestra fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Así que la fe no solamente se puede quedar en buenas intenciones, buenos deseos, buenos propósitos, buenos planes, sino que necesita la capacidad de ejecución, la capacidad de materializar aquella voluntad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero es muy importante que nosotros estemos atentos a cuál es la voluntad que Dios quiere para este año. Porque encontré una frase que dice que la razón por la que las personas fracasan realmente no es porque pusieron sus metas muy altas y no llegaron, sino porque las pusieron muy bajas y las alcanzaron. A veces el temor a fracasar arriesga el punto de vista de nuestras aspiraciones y por eso nuestros objetivos los ponemos bajitos. Muchas veces cuando hacemos proyecciones en un año de dificultad, en un año que ha sido atacado por circunstancias adversas como la pandemia, las situaciones económicas, las situaciones sociales, tendemos entonces a bajar las aspiraciones. Y eso es lo que están haciendo muchas personas. Muchas personas están bajando sus aspiraciones, están bajando sus metas, están diciendo vamos a poner metas más realistas. Pero recuerda que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por eso es muy importante que nosotros cerremos este año con la dirección del Señor el año pasado y comencemos este año poniéndoles obras a la fe, hechos a nuestra fe. Vamos a abrir en Santiago, el capítulo 2 de la carta o la epístola de Santiago, del versículo 20 al 24, Santiago 2, 20 al 24. Mire como lo dice, voy a leer la nueva traducción viviente. No seas tonto, dice, no seas tonto. La fe sin hechos, la fe sin obras, no sirve para nada. La fe sin hechos, la fe sin obras, no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Y muchas veces hay personas que creen que todo depende de Dios y toda la responsabilidad es de Dios. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad que asumir las metas, los propósitos que Dios ha puesto en nuestro corazón. No podemos bajarlos, no podemos disminuirlos. Si Dios dice lo vas a alcanzar, lo alcanzarás. Pero si tú mismo te convences de que no, las circunstancias están muy difíciles, las cosas están muy adversas, hay que mirar este año cómo va. Entonces, las personas empiezan a bajar sus aspiraciones, sus propósitos y empieza la fe a claudicar. No se esfuerzan y Dios quiere que nosotros le pongamos obras a nuestra fe. La fe entonces necesita que nosotros le pongamos acciones. Y lo primero es que nosotros necesitamos entender que la fe requiere sacrificio. La fe requiere sacrificio. Es lo primero. Génesis 22, vamos a leer la historia de Abraham, del versículo 1 al 18. La historia de Abraham cuando su fe fue probada. Dice así la palabra de Dios. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac. A quien tanto amas y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y miren cómo la fe de Abraham ha sido probada de una manera tan fuerte. Abraham era ya un señor de edad, su esposa igual. Su esposa además era una mujer estéril. Y Dios le da una promesa de que él sería padre de multitudes. Y como un acto sobrenatural le dio el milagro de tener un hijo a quien se llama Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Él se sentía satisfecho porque Dios había cumplido, le dio a su hijo. Y ahora Dios le prueba y le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y aunque eso para nosotros en nuestra mente es algo que de pronto no tiene espacio. Igual Abraham no empezó a razonar con Dios. Abraham entendió que la fe requiere sacrificio. Y muchas veces nosotros para alcanzar el propósito de este año necesitamos entender que hay que sacrificarnos. Porque lo que no requiere sacrificio no es valioso. Las cosas buenas necesitan ser sacrificadas. Necesitan meterle sacrificio. Y a muchos Dios les está pidiendo que dejen, que cancelen. Algunos tienen que dejar el pasado atrás. Algunos tienen que proyectarse en la visión que Dios le ha dado. Dejar malos hábitos. Tomar decisiones radicales. Y requiere sacrificio. A muchos el Señor les está pidiendo, ya este año tiene que cambiar, tienes que cambiar. Tienes que dejar esta actitud, este comportamiento. Tienes que dejar ese pasado, esa herida, ese sufrimiento, ese tormento. Tienes que dejarlo atrás. Y a veces hay cosas que nosotros consideramos como que son eternas. Y en este año que pasó 2020, vemos que hasta la salud ha sido amenazada. Algunos temen hacer los propósitos porque temen sacrificar su salud. Sabes, lleva tu salud al altar. Porque el Señor guardará tu salud. Algunos dicen, no, no, yo no voy a hacer nada porque voy a andar este año encerrado. Y necesitamos nosotros cumplir los propósitos. A veces, aquello que consideramos como que, ay, yo tengo derecho a mi familia, a mi salud, a mis finanzas, a mi economía. Dios a veces prueba la fe. Y como cantábamos ahorita, para ver a quién adoras. Adoras al benefactor o a los beneficios. ¿A quién adoras? ¿Al benefactor o al beneficio? Y en este caso, Isaac era un beneficio que Dios le había dado a Abraham. Un regalo. Él no podía tener hijos. Fue un regalo de Dios. Y ahora Dios lo está probando y le dice, entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y muchas veces nosotros elaboramos una idolatría en torno a lo que tenemos. Nuestra seguridad está basada en torno a los beneficios y no al benefactor. Hay gente que dice, no, si yo no tengo a mi hijo me muero. Hay gente que le dice a la esposa o a la pareja, no, si tú te vas, la vida se me va. Y se me va detrás de ti. Y uno dice, uy, ese está, ese la idolatra. A veces hay gente que idolatra la empresa, los negocios. No, es que sin la empresa yo no soy nadie. Es que sin el dinero yo no soy nadie. Y sabes una cosa, lleva eso al altar. Porque nosotros somos lo que somos por el Señor. Que nos permite ser sus hijos. Y en Cristo somos más que vencedores. Y es importante que nosotros entendamos que la fe requiere ese sacrificio de falsos ídolos. No podemos llevar a las personas ni a las cosas al propósito de decir, no, es que sin esto no se va a cumplir el plan de Dios. Esta pandemia nos va a impedir alcanzar el plan de Dios. Me votaron del trabajo, eso va a impedir, el negocio se cerró, eso va a impedir. No. Aquí el Señor le estaba enseñando una lección que está por encima del raciocinio humano. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice. Así que hermanos, el apóstol Pablo. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como deben adorar a Dios y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios quiere que tú y yo nos presentemos como sacrificios vivos en adoración a Él. Pero estamos en tiempos donde los cristianos no quieren adorar a Dios. Estamos en un tiempo de superficialidad, en un tiempo de facilismo, donde ser cristiano no requiere ningún sacrificio. Y hay algunos que enseñan eso, es que tú no necesitas sacrificarte. Y eso no es cierto, porque la fe que no se sacrifica no existe, no sirve. Algunos, ay no, yo no voy a ir a la iglesia, que pereza. Yo no, yo, que sacrificio es. Que sacrificio ir a la iglesia. Que sacrificio orar. Que sacrificio ayunar. Que sacrificio pedir. Aquí Dios le está pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo. Y muchas veces nosotros no sacrificamos de nuestro sueño, de nuestro tiempo. No sacrificamos para buscar de Dios, para adorarle. Para levantar adoración. Este es el año del sacrificio. Este es el año del sacrificio. Del sacrificio para adorar a Dios. Vamos a sacrificarnos. Vamos a sacrificarnos. Vamos a esforzarnos. Vamos a sacrificar la pereza. Vamos a sacrificar el argumento falso. El facilismo. Vamos a sacrificar esa zona de confort. Que estamos buscando siempre lo cómodo. Ay es que esto está incómodo. Hace mucho frío, hace mucho calor. Está muy lejos. Y muchas veces tenemos una serie de engaños. Que por eso no podemos ser verdaderos hijos de Dios. Porque lo que no es sacrificado no es valioso. Y tenemos que aprender a tomar sacrificio. Hacer sacrificios a Dios. Primera de Pedro. La carta. Capítulo 2, versículo 21. Dice Pedro. Dice. Pues Dios los llamó a ser lo bueno. ¿A qué nos llamó? Tú y yo estamos llamados a ser lo bueno. Aunque eso significa. Que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió. Por ustedes. Él es su ejemplo. Y deben seguir sus pasos. Saben una cosa. Para hacer el bien. Hay que esforzarse. Porque para hacer las cosas bien hechas. Requiere sacrificio. Para hacer las cosas malas. Para hacer el daño. Solamente dejarse llevar. Por los instintos malvados. De nuestra naturaleza pecaminosa. Y aún hay gente que se esfuerza. Para hacer el mal. Hay gente que se esfuerza. Y se prepara para hacer el mal. Se sacrifica para hacer el mal. Nosotros necesitamos esforzarnos. Y sacrificarnos. Para hacer el bien. Como hijos de Jesucristo. Tal como lo hizo Jesucristo. La fe necesita sacrificio. Esfuerzo. Amén. Es claro. Obvio. Requiere sacrificio. Las cosas buenas. ¿Quieres alcanzar los propósitos? Que este año sea un año. De sacrificio. De esfuerzo. De llevar al altar. Cualquier ídolo. Que reemplaza a Dios. O que sustituya a Dios. Hay gente que uno ve y dice. Pastores estoy orando por un trabajo. Por un trabajo. Y cuando Dios les da el trabajo. Ya no buscan a Dios. Porque están cansados. Porque ahora es tiempo de descanso. Hay gente que pide una familia. Pide una familia. Y cuando Dios le da la familia. No es que tengo que atender la casa. Primero es el hogar. Y algunos dicen eso. Primero es el hogar. Y eso no es cierto. Primero es el Señor. Primero es el Señor. Algunas iglesias dicen. El primer ministerio es el hogar. Así dijo Abraham. Abraham le dijo. Señor el primer ministerio es el hogar. Tú me estás pidiendo mi hijo. No Señor. El primer ministerio es. Adorarás a Dios. Con toda tu mente. Con todo tu corazón. Con toda tu fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo. La fe es obediente. Lo primero es. La fe requiere sacrificio. Lo segundo es. La fe hace caso. Es obediente. Seguimos con la historia de Abraham. Génesis 22. Del 3 al 4. A la mañana siguiente. Abraham se levantó temprano. Encilló su burro. Y se llevó con él. A dos de sus siervos. Junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda. Y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje. Abraham levantó la vista. Y vio el lugar a la distancia. Miren que Dios. Le pide a Abraham. Que sacrifique a su hijo. A su único hijo. Y a la mañana siguiente. Se levantó Abraham temprano. Como le dijo que era un sacrificio. Fue y cortó leña. Se esforzó. Se llevó dos siervos. Y un burro. Y se llevó a Isaac. Con la leña. Para ir a tres días. De camino. Y Dios después le iba a mostrar. Que lugar iba a ser. El propicio para hacer. El sacrificio. Caminó Abraham en obediencia. Sin saber exactamente a dónde iba a ir. Y el pedido que le hacía a Dios. Era de sacrificio de su hijo. Pero él aún así. Fue obediente. Yo creo que. Si nosotros nos ponemos. En los pies de Abraham. Tremenda situación. Le estaba pidiendo algo. Extremadamente difícil. Pero aún así. Él fue diligente a obedecer. Se levantó temprano. Fue diligente a cortar la leña. Fue diligente a caminar. Tres días de camino. Sin saber exactamente. Dónde iba a ser el lugar. Y muchas veces. Nosotros nos justificamos. De que no avanzamos. Porque no tenemos. La absoluta claridad. De cómo lo vamos a hacer. A veces hay sueños. Que no queremos avanzar. Porque es que no sabemos. No hemos cuadrado la ecuación. No sabemos. El final del asunto. Y así somos muchas veces. Si no avanzamos. Si no tenemos la claridad. Absoluta. De las coordenadas. De cómo lo vamos a hacer. Y muchas veces. Dios te dice. Camina. Que yo te voy explicando. En el camino. Y necesitamos nosotros. Caminar. En obediencia. Aunque no sepamos. El final. Aunque nos falten todavía. No había ecuaciones por resolver. Entender. Coordenadas. Entender. Propósitos. Pero camino. Y aquí es el ejemplo. La obediencia. Muchas veces. Por encima. De la capacidad. De entenderlo todo. Hebreos 11. Versículo 6 al 7. Dice. De hecho. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Todo el que desee. Acercarse a Dios. Debe creer. Que Él existe. Y que Él recompensa. A los que lo buscan. Con sinceridad. Fue por la fe. Que Noé. Construyó. Un barco grande. Para salvar a su familia. Del diluvio. En obediencia. A Dios. Quien le advirtió. De cosas. Que nunca. Antes. Habían sucedido. Por su fe. Noé. Condenó. Al resto del mundo. Y recibió. La justicia. Que viene. Por la fe. Aquí el ejemplo. Es claro. Noé. No había visto. Nunca. Algo. Parecido. A Él. Dios. Lo mandó. A construir. Un barco. Gigante. De unas dimensiones. Extraordinarias. Algo que nunca. Se había visto. Algo que no tenía precedente. Que no tenía razón humana. El raciocinio humano. No podía comprender. Por qué Dios. Le había dicho a Noé. Que construyera un barco. Tan grande. Eso era. Humanamente imposible. Todos se burlaban. Y todos tenían. Razón. Humanamente. No sabían. Que Dios. Iba a traer un diluvio. Que hizo Noé. Obedeció. Aunque no entendía. Aunque de pronto no comprendía. Aunque no había nada. En el pasado. Igual que hubiera sucedido. Él hizo lo que Dios le dijo. Él no se basó. En lo que los humanos dicen. Él no se basó. En las situaciones geográficas. Él no se basó. En el río. Que de pronto pasaba. Por allí. En el riachuelo. Él no se basó. En el mar. No estaba por ahí. Cerca. Ningún mar. Él sencillamente. Obedeció. La dirección de Dios. Pero él no la minimizó. Él dijo. Señor. Pero si es para mí. Para mi familia. Hago una canoa. Él pudo haber hecho una canoa. Pero él. Siguió. Estrictamente. La estrategia. Y la dirección. Que le dio Dios. Y gracias. Gracias a la obediencia. De Noé. Se salvó. Él. Su familia. Y los animales terrestres. Y se condenó. El resto del mundo. ¿Por qué? Porque tuvo. Una fe. Obediente. Por eso es muy importante. Que nosotros. No vivamos. Como. Como las olas del mar. Que nos. Que lo arrastra el viento. La fe. No es como la ola del mar. Que le arrastra el viento. Sino que la fe va con coordenadas. Claras. Que da Dios. Y que necesita. Que tú la encuentres. En esa intimidad. Con Él. En esa relación. Con Dios. Ahí es donde necesitas. Tú. Donde tú necesitas. Entender. Cuál es la voluntad. Que Dios te pide. Si Dios te dice. Levántate a tal hora. Levántate. Trabaja. Esfuérzate. Estudia. Prepárate. Hay muchas personas en la iglesia. Que entran emocionados. Se meten a un curso. Van las primeras dos. Tres clases. Después no. Que pereza. Algunas personas. Se congregan de vez en cuando. Cuando les sobra el tiempo. Cuando se sienten mal. En su conciencia. Es que van a la iglesia. Esa fe no sirve. Se requiere una fe. Obediente. Para alcanzar. Los grandes propósitos. De Dios. Lo tercero. Es que la fe. Tiene una expectativa. Futura. Dije que la fe. Era sacrificada. La fe. Es obediente. Y la fe. Tiene una expectativa. Futura. Dice el versículo. Cinco. Al ocho. De Génesis. Veintidós. Cuando. Ya Abraham. Vio. El lugar. A donde tenía que sacrificar. A su hijo. Le dijo a los siervos. Que iban con él. Quédense aquí. Con el burro. El muchacho. Y yo. Seguiremos. Un poco más. Adelante. Allí. Adoraremos. Pero mire lo que dice. Y volveremos. Enseguida. Él tenía una expectativa. De que Dios. No le iba. A destruir. Su futuro. Dios. Dios no es un Dios. Dios masoquista. Como algunos creen. Algunos creen. Que Dios le encanta. Que tú. Vayas de rodillas. Y pagues penitencia. Y te sangren las rodillas. Y te sangre la espalda. Dios no es sádico. Dios no es perverso. Dios no quiere verte sufrir. Porque le encanta verte sufrir. Dios quiere probar. Si en tu corazón. Él es el primero. Pero. Si tu confianza. Está puesta en el Dios. Que te da los beneficios. Y no tienes. Un ídolo en los beneficios. Dios quiere que tú. Lo reconozcas. A él. Como el único Dios. Fue la primera enseñanza. Que le dio a su pueblo. Dios es uno. Y solo a él. Adorarás. Y solo a él. Servirás. No puedes poner sustitutos. No es tu cielito lindo. No es tu cielito lindo. El que está a tu lado. La que está a tu lado. No son tus hijos. Tu tesoro. No es la empresa. Tu tesoro. Ni tus amistades. Es el Señor. Que lo da todo. Y que lo permite tener. Job lo entendió. Dios dio. Dios quitó. Desnudo. Desnudo. Vinimos al mundo. Y desnudo nos vamos. Pero yo sé. Que mi Redentor vive. Y me sacará. De este polvo. De desesperación. La fe tiene. Una expectativa futura. Dice. El muchacho. Y yo. Seguiremos. Un poco más adelante. Allí. Adoraremos. Y volveremos. Enseguida. Él tenía. Una expectativa. Entonces. Abraham. Puso la leña. Para la ofrenda. Sobre los hombros. De Isaac. Mientras. Él llevó. El fuego. Y el cuchillo. Mientras. Caminaban juntos. Isaac. Se dio vuelta. Y le dijo. Padre. Si. Hijo mío. Contestó Abraham. Tenemos el fuego. Y la leña. Dijo el muchacho. Pero donde está el cordero. Para la ofrenda quemada. Dios. Proverá. Un cordero. Para la ofrenda quemada. Hijo mío. Contestó Abraham. Así que. Ambos siguieron. Caminando juntos. Miren que hermoso. Él tenía la convicción. De que Dios. Lo iba a sorprender. Cuando uno conoce a Dios. Sabe que Dios. Es misericordioso. Que el favor de Dios. Realmente es. Realmente inmenso. Y por eso. Él caminó con la fe. Con la esperanza. Mire lo que nos dice. Hebreos. Capítulo 11. De esta. De lo que tenía. Abraham por dentro. Hebreos 11. 17. Al 19. Fue por la fe. Que Abraham. Ofreció. A Isaac. En sacrificio. Cuando Dios. Lo puso. A prueba. Abraham. Quien había recibido. Las promesas. De Dios. Estuvo dispuesto. A sacrificar. A su único. Hijo. Aún cuando Dios. Le había dicho. Isaac. Es el hijo. Mediante. El cual procederán. Tus descendientes. Miren la conclusión. A la que llegó Abraham. Abraham. Llegó a la conclusión. De que si Isaac. Moría. Dios. Tenía el poder. Para volverlo. A la vida. Y en cierto sentido. Abraham. Recibió de vuelta. A su hijo. De entre los muertos. Él iba con la convicción. De que Dios. No lo iba a dejar. Engrampado. Desilusionado. Él iba con la convicción. De que Dios. No lo iba a dejar avergonzado. Que lo que Dios. Cumple. Él lo hace. Cuántos hoy. Tienen esa convicción. Lo que Dios. Cumple. Él lo hará. Y él iba con esa convicción. Aunque parecía. Contradictorio. Lo que le estaba pidiendo. Él iba a presentar. Su hijo. En ofrenda al Señor. Y muchas veces. Nosotros. Tenemos que aprender. A entregarle al Señor. En ofrenda. Nuestros sueños. Ponerlos en el altar. Porque nuestras fuerzas. No se va a lograr. No es en nuestras fuerzas. No es por nuestra inteligencia. No es por nuestra capacidad. No es por nuestros recursos. Es por la confianza. Que tenemos en Dios. Será posible. Si Dios. Sigue con nosotros. No es un hijo. Y ya. Es. Que Dios. Siga. Allí. Y hay muchas personas. Que piden un hijo. Y después de que tienen su hijo. Se vuelven. Se van de la iglesia. Crían al hijo. En desobediencia a Dios. Su hijo se convierte. No en un hijo de Dios. Sino en un hijo del diablo. Y muchos adoran a sus hijos. Y su hijo es un Dios. Y si su hijo dijo. No vamos a la iglesia. No van. Ya no quiero orar. No oran. Es que me aburre la iglesia. Y por eso. Muchos hogares están como están. Porque han convertido a sus hijos. En ídolos. Y ese ídolo. Dice que hacer. Y los padres. Lo que diga mi hijo. Lo que diga mi hijo Dios. Aquí realmente. Regresó. Isaac. Con la convicción. De que su papá. Obedecía a Dios. Ah. Él fue amarrado. Fue puesto en el altar. Vio al papá con el cuchillo. Dijo. Mi papá se toma en serio. Lo que Dios le dice. Mi papá se toma en serio. Lo que Dios le dice. Isaac decía. Yo estoy vivo. Por la gracia de Dios. Tú estás vivo. Por la gracia de Dios. A veces creemos que es un derecho. Estar vivos. Si tú estás vivo aquí. Es por la gracia de Dios. Y seguirás vivo. Por la gracia de Dios. Y alcanzarás el propósito. En tu vida. Por la gracia de Dios. Es lo hermoso. De esta enseñanza. Por eso necesitas tener. Esa expectativa futura. Lo cuarto. Es que la fe. Debe ir acompañada. De hechos. De obras. Porque como decíamos. La fe sin obras. Es muerta. Dice el versículo 9. Que cuando llegaron al lugar. Indicado por Dios. Abraham construyó un altar. Imagínense. Ya había. Obedecido a Dios. Ya había tomado a su hijo. Un burrito. Dos siervos. Había caminado tres días. Había cortado la leña. Y ahora llegó el lugar. A construir un altar. De adoración. Un altar era como un púlpito. Hecho por piedras. Donde allí. Se ponía el fuego. Y se ponía. El sacrificio. Y a él le tocó. Llegar a ese lugar. Y hacer. Esforzarse. Y saben una cosa. Este año. Debe ser un año. Por esforzarnos. Por levantar un altar. De adoración. Esforzarnos. Pero a veces la gente dice. Ay no. Que pereza. Yo lo veo en YouTube. Ay no. Yo pongo música. Ustedes buscan en YouTube. Música cristiana. Y empiezan a adorar. Pero a veces. Como eso. Se les mete J Balvin. Y terminan cantando. Bajo del agua. Este es un party. Bajo del agua. Se les cambió la canción. Y sabes que da pesar. Personas que están llamadas. A adorar a Dios. Que terminan cantando. Este es un party. Bajo del agua. Los jóvenes saben. Les ha pasado. Necesitamos nosotros. Realmente. Construir un altar. Y construir un altar. No era fácil. Era buscar rocas. Que cazaran. Como ladrillos. Para que. Para que hicieran el soporte. Y sobre ese altar. Iba a poner Abraham su sueño. Y él no era jugando. Tres días ya había caminado. Ya había cortado la leña. Ya tenía su hijo. Y estaba construyendo el altar. Seguramente esperando. Que en cada piedra. Dios le dijera. Espérate. Pero él lo construyó. Y no solamente. Lo construyó. Le colocó. La leña encima. Ató a su hijo. Isaac. Y lo puso sobre el altar. Y tomó el cuchillo. Para sacrificar. A su hijo. Él era en serio. Era en serio. Duele. A veces. Venir a adorar a Dios. Requiere sacrificar. Tu comodidad. Sacrificar tus pensamientos. Que dicen. No lo hagas. Hay gente que. Ay no. Que pereza pastor. Se está demorando. Rápido. Dios a veces te pide. Alégrate. Gózate. A veces la gente dice. Ahí está lloviendo. No voy. Después. Ahí está haciendo mucho calor. No voy. No importa. Esfuérzate. A un enfermo. Adora al Señor. En las buenas. Adora al Señor. Pero también en las malas. Adora al Señor. Sabes. La adoración que se hace a Dios. Cuando nos cuesta. Es una adoración. Es una adoración más valiosa. Esfuérzate. Esfuérzate iglesia. Esforcémonos. Por adorar al Señor. Hagamos ese sacrificio. Ese esfuerzo. Por cumplir con su voluntad. Hagámoslo. Algunos. Sus planes es. Voy a meterme al gimnasio. Voy a bajar 20 kilos. Voy a bajar 10. 5. Eso. Requiere esfuerzo. Pero. Si. Baja de pronto 20 kilos. 10 kilos. Pero sabes. Hacer la voluntad de Dios. No tiene precio. Realmente es. Valioso. Alcanzar el propósito de Dios. Mire lo que dice. Primera de Pedro. 2. 24. Él mismo. Jesús. Cargó nuestros pecados. Sobre su cuerpo en la cruz. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Y vivir para lo que es recto. Por sus heridas. Ustedes son sanados. Estamos en un tiempo. Donde solamente la adoración a Dios. Nos va a dar el propósito. Alcanzado. Nos va a dar el resultado deseado. Solamente la adoración. Él es el que va a darnos vida. Él. Se hizo como uno de nosotros. Y fue a la cruz. Y pagó en la cruz. Para que nosotros seamos. Salvados. Y sanados. Por eso este año. Necesitamos nosotros. Como hizo Jesús. Respaldar la fe con obras. Él en la cruz nos sanó. Y recibimos la sanidad. Recibe la sanidad en Cristo. Pero adórale. Adórale. Estaba oyendo una canción. En estos días. Ayer creo. Estaba oyendo una canción. Que de pronto la vamos a cantar acá. La canción dice que los ángeles. Le honran. Sin ser. Hijo de Dios. Y los ángeles se postran. Sin haber sido redimidos. Que está diciendo. Que nosotros. Tenemos. Algo mejor que los ángeles. Y es que podemos ser hijos de Dios. Por Cristo. Y somos redimidos. Por él. Y son los ángeles los que se arrodillan. Yo creo que nosotros necesitamos. Este año. Adorar más. A nuestro Dios. Adorar más. A nuestro Dios. Que este año. Sea un año de adoración. Aunque nos cueste. Pues nos cuesta. Obedecer. Nos cuesta. Adorar. Requiere. Planeación. Requiere que. Dispongamos de nuestros recursos. Estaba mirando la. La definición bíblica. De sacrificio. Y dice. Indica todo aquello. Que ha sido entregado. Y dedicado. Para la adoración. Y el servicio divino. Es decir. La capacidad. Que tenemos los seres humanos. Para entregar a Dios. Lo que sea. Que Él requiera de nosotros. Es decir. Nuestro tiempo. Energía. Recursos. Y voluntades. Con el fin de cumplir. Su obra. Y llevar su palabra. A todos los rincones. De la tierra. Dios espera. Eso de nosotros. Por eso. Espera. Que nuestra fe. Este acompañado. De obras. Para que al final. La fe. Nos conduzca. A la victoria. Dice el versículo 11. Ya estaba Abraham. Con su cuchillo allí. En ese momento. El ángel del Señor. Lo llamó. Desde el cielo. Abraham. Abraham. Si respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano. Sobre el muchacho. Dijo el ángel. No hagas ningún daño. Porque ahora sé. Ahora sé. Que de verdad. Temes a Dios. Hágase una pregunta. ¿Usted cree que. Dios ve en su corazón. Que usted si le teme a Dios. O hay cosas que están por encima. De Dios. Con este acto. Estaba demostrando. Abraham a Dios. Estaba demostrando. Que ahora si. Temes al Señor. No me has negado. Ni siquiera. A tu hijo. Tu único hijo. Entonces. Levantó los ojos. Y vio. Un carnero. Que estaba enredado. Por los cuernos. En un matorral. Así que tomó el carnero. Y lo sacrificó. Como ofrenda. Quemada. En lugar. De su hijo. Abraham. Llamó. Aquel lugar. Yahvé. Yiré. Que significa. El Señor. Proverá. Hasta el día de hoy. La gente todavía. Usa ese nombre. Como proverbio. En el monte. Del Señor. Será provisto. Y sabes una cosa. Este lugar. Es nuestro monte. Yiré. Este es el lugar. Donde el Señor. Provee. Porque nosotros. Hoy en día. No ofrecemos. Sacrificios. De animales. Pero. Nos dice el Señor. Que presentemos. Nuestro cuerpo. Como un sacrificio. Vivo. De adoración. Y en este lugar. La iglesia. Nosotros venimos. A ser. Un altar. De adoración. Adorarle al Señor. Con nuestras canciones. Con nuestras palabras. A escuchar su dirección. De su palabra. Y en este lugar. Crecemos. Muchos nacen. En este lugar. Al escuchar. El evangelio. De salvación. De Cristo. Y nuestra tarea. Es que muchos más. Puedan. Nacer. De nuevo. Resucitó. Isaac. Cuando. Fue llevado. Al altar. A que este lugar. Tienes que traer. A tus hijos. Tus sueños. A este lugar. Tienes que traer. Los propósitos. Para que sean. Resucitados. No es en nuestras fuerzas. Yo no tengo la capacidad. David. Ni ningún ser humano. Tiene la capacidad. De dar vida. Quien tiene la capacidad. De dar vida. Es Cristo. Es el evangelio. De Cristo. Y cuando la fe. Es probada. Dios. Da vida. Era necesario. Que Isaac. Fuera llevado. Al altar. Para que Isaac. Y Abraham. Entendiera. Que Dios. El que da vida. El que permite. Que los propósitos. Se cumplan. Por eso. Era importante. Que. Entendiera. Que en ese lugar. Estaba la provisión. De Dios. Sabes una cosa. Yo soy un pastor. Que reconozco. Mi incapacidad. Y mi pobreza espiritual. Porque la palabra dice. Bienaventurados. Los pobres de espíritu. Porque de ellos. Es el reino. De los cielos. Porque tienen. La necesidad. De Dios. Yo no soy. En mis fuerzas. Y en mis capacidades. Capaz. De alcanzar. El propósito. De Dios. Si Dios. No me acompaña. Si Dios. No me sostiene. Por eso. Es necesario. Que tú y yo. Nos esforcemos. Por venir. Al templo. Al lugar. De adoración. A decir. Señor. Necesito. De tu fuerza. Necesito. De tu proyección. Necesito. La capacidad. Para alcanzarlo. Y sabes. Que lo hermoso. Que cuando nosotros. Dependemos. De sus fuerzas. Que son ilimitadas. Todo es posible. La imposibilidad. Se convierte. En posibilidad. Por el Dios. De los imposibles. Por eso. Hay que venir. Al altar. Luego. El ángel. Del señor. Volvió a llamar. Abraham. Desde el cielo. El señor. Dice. Ya que me has. Obedecido. Y no me has. Negado. Ni siquiera. Tu hijo. Tu único hijo. Juro por mi nombre. Que ciertamente. Te bendeciré. Multiplicaré. Tu descendencia. Hasta que sea. Incontables. Como las estrellas. Del cielo. Y la arena. A la orilla. Del mar. Tus descendientes. Conquistarán. Las ciudades. De sus enemigos. Y mediante. Tu descendencia. Todas las naciones. De la tierra. Serán benditas. Todo esto. Porque me has. Obedecido. Desde allí. La descendencia. De Abraham. Serán bendecidas. Todas las naciones. De la tierra. Porque de Abraham. Viene. Jesús. El Mesías. Y con Jesús. Todos somos. Bendecidos. Somos. Benditos. En Cristo. Juan. 5. 1 al. Juan. 5. 1 al. Dice. Todo el que cree. Que Jesús. Es el Cristo. Ha llegado a ser. Un hijo de Dios. Tú crees. Que Jesús. Es el Cristo. Ha llegado a ser. Hijo de Dios. Y todo el que ama. Al Padre. Ama también. A los hijos. Nacidos de él. Por eso amamos. La iglesia. Sabemos. Que amamos. A los hijos de Dios. Si amamos. A Dios. Y obedecemos. Sus mandamientos. Amar a Dios. Significa. Obedecer. Sus mandamientos. Y sus mandamientos. No son una carga. Difícil. De llevar. Pues todo. Hijo de Dios. Vence al mundo. De maldad. Y logramos. Esa victoria. Por medio. De nuestra fe. Y quien puede ganar. Esta batalla. Contra el mundo. Únicamente. Los que creen. Que Jesús. Es el Hijo de Dios. Ya se ha predicado. Esta palabra. Si tú crees. Que Jesús. Es tu victoria. Yo quiero que ahora. Te pongas de pie. Y ofrezcas. Al Señor. Frente al altar. Ofrece al Señor. Aquello. Que de pronto. Te nubla. La visión. Para adorar. Que es lo más grande. Que tú tienes. En esta tierra. Piensa por un momento. Que es lo más valioso. Que es lo. Cuál es el deseo. Más grande. Que tienes. En esta tierra. Algunos tendrán. El anhelo. De tener familia. De tener un hijo. Algunos tendrán. El deseo. De ser prósperos. De ser ricos. Algunos tendrán. El deseo. De pronto. De. De tener empresas. De construir. Muchas cosas. Pero sabes. Preséntale. Ese sueño. Al altar. A Dios. El Señor. Tiene planes. De bendición. Para ti. No bajes. Los propósitos. Y los sueños. Dios tiene cosas mayores. Y las va a hacer. A través de ti. Pero necesitas. Sacrificio. Necesitas. Obediencia. Necesitas. Que tengas. Una expectativa. Necesitas. Que le pongas. Obras. A tu fe. Para que puedas. Alcanzar. Esa victoria. Entrega al Señor. Aquello que te. Impide. Adorarle. Mira a ver. Si de pronto. En tu corazón. Es más valioso. Algo. Alguien. Que el Señor. Y entrégalo. Pídele perdón. Al Señor. Y dile Señor. Yo entrego. Yo entrego. Aquello que. Que me estorba. Tú eres lo más importante. Este año. Quiero. Adorarte a ti. Y quiero que veas. En mi corazón. Una fe genuina. Entrégale al Señor. Aquello que de pronto. Para ti. Ha sido imposible. Que el Señor. Te libere. De esa carga. Que te libere. De ese mal hábito. Que te permita. Morir a eso. Para que nazcas. De nuevo. Pídele al Señor. Que puedas ver. Su mano poderosa. Y sobrenatural. Este año. Permitiéndote. Alcanzar. Esos propósitos. Adora al Señor. Aquí donde estás. Y que de tu corazón. Salga. Una genuina. Adoración. Dile al Señor. Con tu corazón. Que Él es lo más importante. Que Él es el creador. De todo. Que Él es el benefactor. Y que a Él. Adoras. Que recibes a Cristo. Porque Jesús. Es el Hijo. Que si fue. Al sacrificio. Por nosotros. Y dale gracias. Al Señor. Por ese sacrificio. Que hizo Cristo. Y adóralo. Porque Él es el Cordero. El Cordero de Dios. El que quita. El pecado del mundo. Y recibimos. El Espíritu del Cordero. Recibe el Espíritu del Cordero. No eres un lobo. No eres un león. No eres una bestia. Recibe el Espíritu del Cordero. Humilde y obediente. A la cruz. El Espíritu del Cordero. Es el que prevalece. Y el que triunfa. Aunque es humilde y manso. Es el Todopoderoso. Que el Espíritu del Cordero. Este sobre nosotros. Humilde y manso. Obediente hasta la cruz. Y a través de su palabra. Y a través de su victoria. Tenemos el poder sobre el mundo. El poder sobre la bestia. El poder sobre todo. Porque el Espíritu del Cordero. Es el que reina. Y el que gobierna. Recibe el Espíritu del Cordero. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Que permanece en el Espíritu del Cordero. Y recibe vida. Recibe sanidad. Recibe propósito. En el nombre de Jesús. Adórale ahí donde estás. Adora al Señor. Adórale. Dale gracias. Pídele que te ayude. Que sea el Señor abriendo. Tu visión espiritual. Que sea el Señor abriendo tu corazón. Dándote nuevas fuerzas. La capacidad para alcanzar propósitos inimaginados por ti. Pero que se van a hacer en su voluntad. Que adoramos Señor. Siento la presencia del Espíritu Santo ministrando. Adórale allí. Adora la presencia del Señor. Adora la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trayendo sanidad. Está rompiendo heridas. Está rompiendo cadenas. Y está sanando heridas. Está dando esperanza. Está levantando un pueblo. Un pueblo obediente. Un pueblo que tiene una real y sincera fe. Y un pueblo que va a ser galardonado. Porque Él. Recompensa. A quienes sinceramente le buscan. A ti la adoración Señor. A ti la honra Padre. A ti te adoramos Señor. Te adoramos Padre. Te adoramos Hijo. Te adoramos Espíritu Santo. En la sombra de tu sangre. Permítenos Señor. Caminar siempre en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Eres tú, la roca inconmovible. Que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones.